Recientemente el Máster en Seguridad Hemisférica y Subdirector General Oriel Ortega, el Jefe de la Brigada Oriental Eric Ávila y el Subcomisionado Jorge Gobea viajaron hasta el Punto Binacional de la Unión, área fronteriza de la provincia de Darién, donde entregaron medallas del Servicio Distinguido Clase 1 a las unidades colombianas, quienes brindan seguridad en conjunto con nuestras unidades, esto con el fin de estrechar aún más los lazos de amistad entre los estamentos de seguridad de ambos países. Dios y Patria.